Madrigal del Verdugo Pero donde hay adolescentes tiene que haber verdugos Aunque a través de tus ojos pase un barco En que no viaja este suicida de a poco Este quien mata en nombre de un honor Que no alumbra mi sopa y no completa mi salario Ahora que todos gritan Tened misericordia del verdugo Entre mi rostro y mi capucha corrieron lágrimas amargas Detrás de la capucha Alguien más cuyas frases de amor Palabras tontas Tú no entiendes Tú lloras a lo lejos Y a través de tus manos La textura del mundo es tan distinta Han cambiado los nombres de los héroes Pero yo soy el mismo desde antes de la guerra Yo nunca tuve nombre Solo esta angustia con que me pregunto Si yo corto cabezas Con cual cabeza pudiera imaginar Que tus geranios florecieron Pero donde hay adolescentes Tiene que haber verdugos Y ahora es el filo de la soledad El que va cercenándonos por dentro Porque la vida no va a empezar otra vez Aunque yo sea el primero en quitarme la capucha Esta primera tarde en que un verdugo Ha estado a punto de gritar Te amo ¿Qué es lo que yo le veo cuando se reanjo? ¿Qué es lo que yo le veo? ¿Qué es lo que yo le veo cuando se reanjo? Gracias por ver el video.